Cuando te conocí Y al pasar por tu lado Prometí que algún día Me tendría que amar Y son los dos pinos Donde nos quisimos Donde prometimos Amarnos hasta el fin Y allí nos juramos Un amor eterno Que ni con la muerte Podría cambiar Un amor eterno Es el que vivimos Ya que nuestras almas Unidas en paz Por eso te pido Que me quieras mucho Que amor como el nuestro Muy poco sabrán Allí nos juramos Un amor eterno Que ni con la muerte 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 Espera Que no es Que no es Gracias.